Hola, amigos de TechCetera. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos duele. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Nos gustaría que te presentes y nos cuentes qué haces en ESET. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Cecilia Pastorino, soy Security Researcher en ESET Latinoamérica y me dedico a la investigación de diferentes amenazas en Internet, cómo funcionan, cómo pueden afectar a los usuarios y de qué manera pueden esos usuarios protegerse y de qué manera también, desde CER, podemos mejorar nuestros productos para la protección de las personas en Internet. Bueno, eso suena súper importante. Entonces, algo que a todos los usuarios nos duele es que nos hablen de virus y de malware. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque, pues, durante mucho tiempo se ha hablado de virus, pero malware es algo relativamente reciente. Bueno, el virus en realidad es un tipo de malware. La palabra malware viene de malicious software, es decir, software malicioso. Tiene que ver con todo tipo de software que de alguna manera cause un daño en el sistema o en la información digital de las personas. Y el virus es simplemente un tipo de malware, de hecho, el primer tipo de malware que existió y que hubo, donde el código malicioso en sí lo que hacía era inspectar un archivo WESPER e introducirse dentro del código del archivo original, de forma tal que cuando se ejecutaba el archivo original, se ejecutaba también la porción de código malicioso. De ahí es que viene la palabra virus, porque al igual que en la medicina y en el cuerpo humano, el virus, digamos, afecta a un WESPER, a un cuerpo, y, digamos, de alguna manera empieza a utilizar sus recursos y, digamos, se desarrolla dentro de ese cuerpo humano o animal o lo que sea. Bueno, en los virus informáticos pasaba lo mismo. Utilizaban un archivo WESPER para infectar y cuando ese archivo se ejecutaba, se ejecutaba. Ahora, luego con la evolución de los códigos maliciosos, empezaron a haber otros tipos de malware que ya no necesitaban de un archivo WESPER en sí. Por ejemplo, los gusanos. Los gusanos son un tipo de malware que pueden infectar un equipo por sí mismo, no necesitan un archivo donde copiarse, donde pegarse, y además tienen la particularidad de que se replican solos en internet. Es decir, pueden ir copiándose solos de una máquina a otra máquina a través de las redes, a través de Pinterest, a través de correos electrónicos, y así tenemos un montón de tipos de malware diferentes, dependiendo de tu característica. Bueno, pero precisamente nos encantaría que nos cuentes, porque hemos oído de Scareware, de Rogueware, de Trojanos, de Spyware y hasta de Adware, que era algo muy común hacia el 2000. ¿Cómo ha ido evolucionando y qué tipos hay? Precisamente porque queremos estar informados sobre este tipo de amenazas. Bueno, tenemos un tipo de malware que para mí es de los que más atención hay que prestarle, y que son los troyanos. La palabra troyano viene del caballo de Troya, donde se cuenta la leyenda que el ejército se escondió dentro de un caballo para poder ingresar a la ciudad de Troya y atacar desde adentro. Bueno, este tipo de códigos maliciosos lo que hacen es ocultarse dentro de archivos que son conocidos para los usuarios. Por ejemplo, pueden ser archivos de opimática, pueden ser fotos, PDFs, bases de datos, cualquier tipo de archivo que el usuario piensa que en realidad es un documento que le envía un amigo, y cuando ejecuta ese documento, por detrás se ejecuta el troyano y realiza la descarga o la ejecución del código malicioso. Los troyanos necesitan que el usuario haga doble clic para ejecutarlos, y por eso es que son sumamente peligrosos, porque de alguna manera el troyano intenta engañar al usuario para que el usuario haga doble clic y lo ejecuta. Pero después hay otros tipos, como bien decís, de malware. Por ejemplo, el ransomware, que ha estado muy popular en los últimos años, es un tipo de código malicioso, que lo que hace es cifrar la información de todo el dispositivo y luego pedirle un rescate a la persona a cambio de recuperar su información. Es como la palabra ransomware viene de secuestro. Lo que hace el atacante en un tipo de comunicación es que se secuestra la información y luego, para devolverle el acceso al usuario de sus propios datos, le pide un dinero como rescate. Tenemos también los códigos maliciosos que buscan expiar a las personas. Son los que están dentro de la categoría de spyware. Códigos que, al infectar el equipo, permanecen ocultos, tratan de que usuarios no se den cuenta que están ahí, y empiezan a robar, por ejemplo, usuarios, contraseñas, todo lo que escribimos con el teclado en el equipo, hacer capturas de pantallas, a robar, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito que producimos en páginas de pagos, toda la información crítica importante, la roban y la expiltran y se la envían al atacante, que luego general la vende en los mercados negros. También, como bien decías, está el adware. El adware es un tipo de código malicioso que está apuntado a anuncios maliciosos. Es uno de los más molestos, si se quiere, cuando lo hagamos en internet y visibles, porque cuando entras una página y te empiezan a saltar un montón de pop-ups y ventanitas y cartelitos de distintas publicidades, todos que dicen, haga clic aquí, vaya aquí, tu equipo está infectado, vaya aquí para solucionar el problema, y se llena de ventanitas tu pantalla. Y ese es el adware, y el adware justamente lo que intenta es mostrar anuncios, anuncios de manera maliciosa, no con la intención simplemente de una publicidad paga, sino demostrarlos lo más cantidad de veces posible, porque la temática cobra por la cantidad de veces que esos anuncios se muestran. Y muchas veces también están relacionados a otros engaños, como por ejemplo, se me creen el usuario que este tipo está infectado, y que tiene que hacer clic en ese anuncio para descargar algún tipo de programa de limpieza, y en realidad este programa termina siendo un código malicioso que luego infecte el sistema. En general, más allá de los tipos de malware, lo importante es entender que siempre detrás del malware hay un atacante que tiene un objetivo económico. Y para eso, para lograr ese objetivo, necesita ya sea de los recursos del equipo del usuario, de la información crítica, personal, privada, del usuario, o bien pidiendo un rescate al usuario a cambio de devolver el acceso a su propia información. Bueno, hablando de recursos, precisamente el cripto jacking, ¿es clasificado o no como un malware? Bueno, el cripto jacking per se es un tipo de ataque que sí lo podríamos clasificar como malware, porque lo que hace es infectar el equipo de la víctima y utilizar el procesamiento, ya sea del procesador o de la placa de video de ese equipo, para minar criptomonedas sin el consentimiento del usuario. Es decir, la práctica del cripto jacking sí es maliciosa, porque no se hace con el consentimiento del usuario. No, sí la minería de criptomonedas en sí, que es algo perfectamente legal, y incluso puede ser una forma de ingreso económico, donde el usuario sí utiliza sus recursos para minar criptomonedas, pero siendo consciente y autorizando esa minería en su equipo. En el cripto jacking lo que hacen los atacantes es todo lo contrario, utilizan los recursos de manera maliciosa y sin el consentimiento, e incluso muchas veces sin que el usuario se entere que están utilizando el equipo para minar criptomonedas. Y obviamente, como decía, la gente está llevando el dinero o el crédito por la minería. Bueno, Cecilia, el panorama es un poco aterrador, entonces precisamente nos encantaría saber qué puede y qué no puede hacer el malware, porque, no sé, en las películas siempre nos hablan de pueden hasta prender el equipo cuando está apagado, pueden encender la cámara, encender el micrófono, acceder absolutamente a toda la información, inclusive nos han dicho que hay malware a nivel de gobierno que se usa para espiar, pero, ¿qué tanto de eso es cierto? Por ejemplo, mi tía siempre me pregunta eso. Vamos a empezar respondiendo esta pregunta de qué puede y qué no puede hacer el malware, contándoles que yo tengo mi cámara tapada en la computadora, si tiene una tapita, que solamente cubro la cámara al momento de hacer una videollamada o de ir a utilizarla. Y lo mismo con el teléfono celular, porque también hay malware para teléfonos móviles. Entonces, el código malicioso va a poder hacer exactamente lo mismo que puede hacer el usuario con el cual se ejecute ese código malicioso. Es decir, si yo soy administradora de mi equipo y mi equipo se infecta con mi usuario como administrador, va a tener todos esos permisos de administrador el malware y va a poder ejecutar archivos, va a poder prender la cámara, va a poder prender el micrófono, va a poder robar o buscar o acceder a toda mi información. Ahora, si yo tengo permisos limitados solamente de usuario llano y no tengo permisos de administrador, bueno, va a tener algunas acciones limitadas. Por ahí sí va a poder acceder a los archivos de mi sesión, pero no a los archivos de otras sesiones que haya en el equipo, de otros usuarios. Tal vez no pueda instalar ciertos módulos, porque yo como usuario no tengo permisos para instalar programas, el malware no va a poder hacer instalaciones, o hacer uso de ciertas librerías que son privadas del sistema operativo. Entonces, por eso es sumamente importante también tener en cuenta qué permisos tenemos a lo largo de usar un dispositivo. Y lo mismo pasa con los teléfonos. Si dejarme una aplicación maliciosa en mi teléfono, esa aplicación va a tener acceso a los permisos que yo le otorgué. Acceso a los contactos, a las fotos, a la cámara, al micrófono. Todos esos permisos que nos piden las aplicaciones es lo que la aplicación puede hacer. Y si la aplicación es maliciosa, bueno, va a poder hacer todo aquello que el usuario le permita. Por eso es sumamente importante prestar atención a qué tipo de privilegios tenemos en nuestros equipos. Si realmente es necesario. Para mí una muy buena práctica es tener un usuario administrador en el equipo, pero no es el usuario que yo utilizo todos los días en mi computadora. Tengo un usuario con permisos limitados y solamente puedo acceder a internet, escribir documentos, hacer ciertas cosas. Cuando tengo que instalar algo en puntual, ahí accedo a lo del usuario administrador. Y lo mismo en los dispositivos móviles. Si no le doy acceso a una aplicación, a todos los permisos, a los contactos, a la cámara, a bajar archivos, y es una calculadora que no necesita todos esos permisos. Eso es muy importante. Y también hay códigos maliciosos que funcionan no solamente a nivel del sistema operativo, sino a nivel de kernel, es decir, por, digamos, más abajo nivel que el sistema operativo. Que tal vez tienen muchas veces la particularidad de poder acceder a cierta información mucho más oculta, digamos, o mucho más privada que lo que tiene el sistema operativo. Pero no son los más comunes. Por lo general, los códigos maliciosos que afectan a un usuario final apuntan más a los archivos del usuario, a prender la cámara, a poder acceder al sitio web, si a la navegación y a las contraseñas que utiliza su usuario. Por eso, en general, si no tenemos un usuario con permiso de administrador, va a ser mucho más difícil que el código malicio pueda tener este acceso. Cecilia, ¿qué tan cercana a la realidad es esa, por así decirlo, situación de las películas en donde cuando van a hablar de algo importante, meten el celular en el microondas, en la nevera, lo apagan, lo dejan en la caja fuerte? ¿Eso es algo que es una buena práctica o ya es exagerado? Yo creo que es un poquito exagerado. A ver, yo apago la cámara, o me conto por la cámara, porque, no sé, creo que las películas me han influenciado un poco, pero un equipo que no está infectado no debería de tener mayor problema. Ahora, ¿a quién no le ha pasado de estar hablando con un amigo sobre algo en particular, digamos, no sé, sobre las próximas vacaciones, y luego abrir el teléfono y abrir una red social y que nos aparezcan publicidades de ese tema del que estuvimos hablando? Entonces, creo que acá hay un punto donde no tiene que ver solamente con el malware, sino también con la privacidad, y con cualquier aplicación que instalamos en nuestro dispositivo. Cualquier aplicación que tengamos en el teléfono que tenga acceso al micrófono, como le decías recién, tiene la potestad y el permiso de acceder al micrófono cuando quiera. ¿Significa que lo va a hacer todo el tiempo? No, probablemente no. Y probablemente muchas aplicaciones que utilizan el micrófono lo hagan a través de un procesador de inteligencia artificial o de la prioridad de machine learning que, de alguna manera, procesa esa información y busca palabras claves para mostrarnos publicidad. No es que nos van a estar espiando todo el tiempo. Pero sí tenemos que ser conscientes que darle acceso a la cámara o al micrófono de la computadora o del teléfono a una aplicación es darle la potestad de que lo use cuando quiera. Entonces, no está de más revisar qué aplicaciones tenemos instaladas, ver cuáles tienen acceso al micrófono, ver si queremos mantener ese acceso. Creo que es mucho más seguro y responsable gestionar las aplicaciones que tenemos que poner el teléfono en el micrófono. Cecilia, precisamente hace poco tuvimos un debate bastante acalorado sobre esta diferencia entre privacidad y seguridad, sobre todo a nivel de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, en donde se hablaba que supuestamente está cifrado de punto a punto y que nadie puede acceder a la información, pero efectivamente sí había aplicaciones de inteligencia artificial que al parecer pues revisan la metadata para buscar lo que tú dices, palabras claves. Entonces, es súper importante que los usuarios tengan eso muy en cuenta. Ahora, algo que a todos nos gustaría saber es cuáles son esos síntomas que me dejan saber que mis dispositivos pueden llegar a estar infectados con malware. Bueno, a ver, primero, con respecto a WhatsApp que me parece que es súper importante aclarar, la comunicación de WhatsApp, es decir, los mensajes que yo mando el texto del mensaje sí está cifrado de extremo a extremo. La metadata es a quién se lo mando, a qué hora se lo mando, cuánto tiempo hablo con esa persona, y esa es la información que sí se procesa. Por ejemplo, si yo hablo con una cuenta de empresas, significa que tengo interés en comprar o adquirir ese producto, ¿sí? Porque es una cuenta, no sé, una cuenta que venda zapatos. Y yo hablo con esa cuenta, bueno, WhatsApp puede suponer que yo estoy interesada en zapatos porque hablé durante dos horas con una cuenta que pertenece a una empresa de zapatos. Pero la comunicación en sí, el texto que yo le envío en el mensaje, tanto a cualquier cuenta profesional como a cualquier amigo o contacto de WhatsApp, sí está cifrada. Y eso es una aclaración que siempre hacemos porque es importante que la gente sepa qué es lo que, digamos, de alguna manera se puede ver o se puede analizar y qué información realmente es privada y las comunicaciones son privadas. Ahora, sí, por supuesto, existen otras alternativas donde incluso los metadatos, con quién hablo, a qué hora hablo y cómo hablo, también están cifrados y no son analizados ni leídos por nadie y obviamente nos va a dar una capa más de privación. Cecilia, en este punto es muy importante aclararle a los usuarios también que hay aplicaciones que recolectan más metadata que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Signal versus lo que recolecta el Facebook Messenger, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre eso porque eso es un tema de ciudadanía digital. Sí, bueno, para mí un consejo que yo suelo repetir muchísimo siempre es lean los términos y condiciones de las aplicaciones que van a utilizar específicamente para entender qué información se va a recopilar, ¿sí? Como bien decíamos, hay aplicaciones como WhatsApp que si bien no acceden al contenido del mensaje, sí recopilan información como, por ejemplo, la dirección IP o el número de teléfono de la persona, con quién habla, la lista de contactos, cuánto tiempo habla con esa persona, a qué hora se conecta, cuánto usa más la aplicación, todo este tipo de información que se llaman metadatos, también se puede utilizar para perfilar a una persona. Luego tenemos aplicaciones como Telegram que solamente recopilan el nombre de usuario y el teléfono para poder hacer la comunicación y la lista de contactos para poder asociar los contactos y luego tenemos Signal que simplemente se crea un usuario y la aplicación ya funciona, recopila el número de teléfonos y nosotros lo ponemos también, pero tiene un algoritmo que ni siquiera los contactos son sincronizados o enviados a la aplicación en sí, todo, todo, todo queda privado. Entonces, entender cuál es la información que están recopilando de nosotros nos va a ayudar a entender también qué perfil o qué información estamos entregando. Ahora, si vamos a decir, bueno, no voy a usar WhatsApp porque recopila muchos datos, prefiero usar Signal, perfecto, pero no sirve de nada que siga usando Instagram o Facebook, que recopila la misma o mayor cantidad de datos. Entonces, tiene que ser un combo completo. Seamos conscientes que si en WhatsApp recopila un montón de información, también lo hace Facebook, también lo hace Instagram, que son de la misma empresa, también lo hace Google con todas las búsquedas que hacemos en Internet, también lo hace Twitter con todo lo que ponemos en la red social o TikTok. Entonces, cualquier red social o cualquier aplicación que utilicemos en Internet va a recopilar información. Lo importante es saber qué información recopila y para qué la usa. Si la van a usar para anuncios, si la van a usar para hacer algún tipo de análisis, si la van a utilizar para mostrarnos después información cerrada y a partir de ahí poder tomar las condiciones responsables. Bueno, entonces, ya teniendo claro eso, privacidad versus seguridad, ahora sí hablemos de cuáles son esos síntomas que me dice, oiga, mi terminal puede estar intervenida o infectada con malware. Bueno, uno de los síntomas más habituales es la aparición de ventanitas o pop-ups de cosas que no solicité. Ya sea de ad-word, de publicidades o bien que estoy trabajando y me aparece una ventanita negra como si algo se estuviera ejecutando y se cierra. Eso para mí ya es una alerta, que se abran cosas que yo no abrí o que no estoy procesando es raro. También otro síntoma es que el equipo comience a andar lento, esto es un claro síntoma mucho más de el cripto-shacking, de que el equipo de golpe cuando accedemos a un determinado sitio web o abrimos una aplicación empieza a andar lento, empieza a andar lento, empieza a andar lento. Lo que podemos hacer es abrir en el caso de los equipos de computadoras, sobre todo en el caso de los equipos con Windows, abrir el administrador de tareas o en el sistema operativo que sea ver la lista de procesos que están corriendo y ver si hay algún proceso que esté consumiendo demasiados recursos, que no llame la atención, que no sea conocido, eso también puede ser un síntoma de inspección. También muchas veces lo que ocurre es que el equipo viene funcionando súper bien y de golpe se traba y de golpe vuelve a andar todo bien. Entonces habría que ver si ahí nos está ejecutando alguna cosa rara. Pero lo cierto más allá de todo esto es que es bastante difícil si el malware es un tipo del malware espía darse cuenta que el equipo está infectado porque suelen ser bastante livianos, suelen ser tratar de permanecer ocultos lo mejor posible. Entonces, para mí, si uno no tiene grandes conocimientos en informática, si no es un usuario ávido de la computadora, lo más fácil es tener una buena solución de seguridad, una buena antivirus, en realidad hoy más que un antivirus son herramientas integrales de seguridad y correr un escanero. Así que la propia herramienta sea la que revise todo el sistema operativo y vea si hay alguna aplicación que llame la atención, algún proceso que llame la atención, alguna conexión de red. Muchas veces la detección no se hace por lo que se está ejecutando, sino por la comunicación que hace el malware a un servidor de comando y control del atacante. Entonces, todo esto que por ahí para una persona técnica se puede realizar a mano y es un proteante sencilla, para una persona que no es técnica va a ser mucho más tedioso y complejo. Entonces, la forma más fácil es un buen antivirus, una buena herramienta de seguridad que corre un escaneo completo y que nos alerte si es que hay algo. Y tomarse la costumbre de hacer limpieza en los equipos. Así como hacemos limpieza en nuestra casa, tiramos las cosas viejas, bueno, en los dispositivos electrónicos lo mismo, desinstalar aplicaciones que ya no estamos utilizando, correr el escaneo del antivirus de vez en cuando, una vez al mes, borrar todas aquellas descargas que alguna vez descargamos y nunca más utilizamos, mantener el escritorio y las carpetas ordenadas y limpias, porque si tenemos un código malicioso y nuestro escritorio está lleno de archivos, lleno de accesos directos y no sabemos dónde están las cosas, se va a esconder mucho más fácil y va a ser mucho más difícil encontrarlo en todo eso. En cambio, si nosotros tenemos los archivos ordenados en carpetas, el escritorio limpio, las cosas prolijas, cualquier cosita nueva o fuera de lugar la vamos a ver enseguida. Cecilia, última pregunta, las actualizaciones a nivel del sistema operativo y de las aplicaciones ¿me mantienen, por así decirlo, a salvo o no es suficiente? Es importantísimo tener los equipos actualizados, instalar las actualizaciones no solamente en la computadora, también en los teléfonos celulares, las actualizaciones lo que hacen es corregir fallos de seguridad de algún problema que haya tenido la aplicación y que un atacante podría utilizar para infectar el equipo con un código malicioso. Entonces, corregir esas actualizaciones va a ir cerrándole puertas a los atacantes, perdón, instalar esas actualizaciones corregirá errores que le van a ir cerrando puertas a los atacantes. Entonces, es sumamente importante instalarlas en tiempo y forma y no esperar. Si ni bien nos aparece la actualización, instalarla. Y si no, mejor ponerlas en automático y que se instalen y se descarguen directamente de forma automática. Perfecto. Muchísimas gracias y te esperamos en texetera.co.